macho animal salvaje de sexo masculino rudo fuerte resiste el dolor y si tú quieres un macho peruano que se respeta hay cosas que jamás debes hacer exactamente para usted que es un macho peruano que se respeta macho tiene que ser respetado al sexo opuesto y usted se considera macho o no 100% macho menos cuántas mujeres a lo que venga pero vieron eso eso es ser bárbaro un macho peruano se respeta en primer lugar la verdad tal vez salir con sus patas fines de semana si te consideras un macho como cómo hace el hombre cuando come un heladito a ver vamos para ti qué significa ser un macho peruano que se respeta no sé saber respetar a las mujeres lo primero segundo es tener el valor para hacer ciertas cosas por convicción se parece a mí no mi gemelo mi hermano para ti ya que estás comiendo tu rico heladito como un macho peruano come su helado no sé un macho peruano como come su helado al menos como yo tengo entendido son los que no se bañan no sé tienen pelo hasta por donde ya no no hay luz o sea el macho no se baña claro no se baña con agua fría o no tú te vas con agua fría mi hermano en agua helada si agua helada nada con agua tibia ni caliente en cataratas me baño es un ser un macho machazo maestro oye pero para ser un macho también abdominales no a lo mínimo también pero ahorita estamos en etapa de hibernación está rompiendo la dieta no no está rompiendo mi cinturón más bien para ti qué significa ser un macho peruano que se respeta levantarse temprano y se le va a trabajar un macho peruano se respeta es ser emprendedor en acción claro vamos a tu moto mi hermano a cuántas peladitas ha llevado un montón de la cuenta dónde están los buenos hombres tú me ves así macho macho o no mi querido chichilo terminamos esta divertida nota donde muchos peruanos se consideran machos tú por ejemplo me consideras macho qué feo tu corazón chichilo con valor y dignidad me voy con mi micrófono a llorar otra parte